Muy buenas tardes, soy el supervisor Ríos Santanaia del Juan. He capacitado dentro de lo que es AMACRECE, dentro de lo que es computación intermedio, el básico, y estoy haciendo la carrera de lo que es el supervisor efectivo. Le agradezco a AMACRECE porque de otra manera me integra a mí a ser parte de este equipo que con una meta más adelante puedo pertenecer a un estatus más alto y agradecimiento de parte de mi familia al grupo de AMACRECE que nos permite a nosotros como padres ver y demostrar que nuestros hijos pueden superar muchas cosas y ellos ven en nosotros el reflejo. Simplemente ya no hay motivo de decir no tenemos la oportunidad de estudiar, tenemos toda la oportunidad y límame a los datos a través de AMACRECE. Así que muchachos, adelante, los esperamos. Gracias por todos.